Eeeh Jejejeje ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos a Crash Bandicoot Warp Hoy cerramos la trilogía Si, hoy cerramos la trilogía De este Crash Bandicoot Ensane Trilogy ¿No? Jugué el primero cuando salió Jugué el segundo En enero, enero, febrero Y jugamos ahora En junio Un año después de su salida El último Crash Bandicoot Warp El último Y para mi el mejor Para mi el mejor juego de la trilogía Lo vamos a jugar ahora Aquí en el canal Con todos vosotros Eeeh Se viene Se viene Se viene seria buena Va a ser la serie del verano Junto con La otra Que aún no conocéis Que vendrá mañana Y La verdad Tenía muchísimas ganas De jugar ya este Crash 3 Y además Nos va a servir así Un poco para practicar ¿No? Porque en septiembre Viene Spiro Uff Uff En septiembre madre mía Con Spiro no voy a hacer como con Crash Uff Es que con Spiro Con Spiro seguramente juego a los tres seguidos Pero Pero es que fijo vaya Bueno igual no eh Igual Igual después no pero Tengo muchísimas ganas de jugar a Spiro Spiro me gusta muchísimo más que Crash Eeeh Eso sí Y a Spiro seguramente le demos mucha mucha caña Bueno yo voy a hacer jugar Crash muchísimo la verdad Prácticamente desde que acabo la serie del Crash 2 Mmmmm Según jugué algo más después de terminar la serie y tal pero No No he tocado mucho eso desde entonces ¿No? Y ahora meses Hace meses Que no tengo Crash Bandicoot Tenemos aquí Crash Bandicoot Warp Para mi el mejor de la saga El tercero Y... Y vamos a verlo tío Vamos a verlo pero Juegazo tío Juegazo Espero que no me cueste mucho eh Espero que no me cueste mucho porque Los flameos eran reales eh Eran muy reales Juegazo ENJOY LES Uca, Uca, libre. No, es imposible. No, ese malvado al otro. Nadie se ha venido a fallar ni una vez al gran Uca, Uca. Pero tú, córdes, yo a tus peces. El gran Uca, Uca, es el diablo de Manticore. Tení unas instrucciones muy sencillas desde mi templo prisión. Pero has perdido las genas, has perdido los cristales, y yo he perdido la paciencia. No queda otra fuente de energía en este planeta. Lo sé, hemos tenido unos pequeños contratiempos. Y has fracasado. Pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso. Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta. Y esta vez, esta vez, el gran Uca, Uca, se asegurará de que lo haces bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno, Uca, Uca, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo, lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Chicos, Uca, Uca y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recuperar cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Bueno, pues ahí vemos la historia, ¿no?, de este Crash 3. Como veis, evidentemente, es la continuación del 2, ¿no? Realmente. Es una trilogía, pero que tiene su continuación, ¿no? El 2 es la continuación del 1, al igual que el 3 es la continuación del 2. Y con el 3, la verdad es que se cierra la historia de Crash Bandicoot. Después sí que han salido otros juegos, pero no... Quiero que no siguen esta historia, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Crash, tenemos aquí a Coco. Vale, podemos ir con Coco. ¿Quieres que Coco se una? Sí. Vale, y con R2 puedo cambiar a Coco o a Crash. Vale. Esto al igual que el otro juego, vaya, no cambia nada. Y vemos aquí los distintos mundos que hay, ¿vale? Hay 5, puede ser. Son 2, 3, 4. Y este que está abierto, efectivamente. Son 5 mundos. Como ya sabéis, siempre hacíamos 2 niveles por episodio. Así que, eso es lo que vamos a hacer. En el día de hoy tenemos este primer nivel. Toad Village. Y tenemos ahí al primer enemigo, digamos. Que lo veremos más adelante. Primer jefe, digamos. ¿Por qué te metes siempre en donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. Vale. No perderás vidas por no superar una ruta de bonificación. Reintentadlo. Vale, estos mensajes, estas pistas. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Cargando Toad Village. Vamos allá. Vamos al primer nivel. Evidentemente un nivel fácil. No va a ser un nivel complicado. No hay nada por aquí atrás oculto. Y vamos a ir rompiendo cajas. ¿Podremos conseguirlo todo en el primer nivel? Pues no lo sé. A ver, saltar, girar, agacharse y triángulo inventario. Ah, bueno, vale. Sí, para ver eso. Vale. Todo explicado, todo listo. Tenemos ahí las vidas. Y poco más, la verdad. No hay mucho más que ver en este comienzo. Vamos a pillar toda la fruta posible. Ya sabéis que esto son vidas. Ha llegado a 99. Poco mal, la verdad. Estamos ahora mismo en la edad media, ¿no? Sí, podría decirse que sí, que estamos en la edad media. Voy a subir un momento el volumen, ¿vale? Vale, ahí vamos mejor. Bien. Bueno, pues de momento sencillo, ¿no? Muy sencillo. No hay problemas. De hecho, no hay ni por qué matar a esa pobre cabra. ¡Hostia! Que va girando esto. ¡Hostia! Como mola, ¿no? No recordaba yo estas cajas, la verdad. También hay que decir que jugaba yo muy pronto al crash. Joder, con lo pequeño que era como para acordarme ahora. ¡Hostias! ¿La rana, qué? Creo que no pasa de ahí. Vale. Vale. Con el alacharme podría haber matado a ese tío, pero bueno, da igual, lo hemos matado así. Y aquí tenemos plataforma para llevarnos a la zona de bonificación, ¿vale? Bien, bien, me parece bien. Un nivel bastante sencillito, ¿no? Es el primero. No nos lo iban a complicar desde el principio. Vale. Siguiendo la ruta escénica. Vale. Sí, perfecto. Pillamos eso. ¡Uy! Mejor. A ver, desde aquí puedo... Estoy mirando si pudiese llegar a algún sitio. No parece. Vale. Vamos a romper todas las cajas. Pillamos aquí otra vida. Perfecto. Madre mía. Oye, estoy leyendo una buena, ¿eh? Llevo tiempo. Llevo tiempo sin jugar al crash, ¿vale? Vale, disculpadme. Bien. Vamos a pillar esto también. Van siete cajas de siete. Las hemos cogido todas. Vale, perfecto. Hemos pillado una vida. Y poco más. Vámonos. Bien. Un momento sencillo. Veinticinco cajas de cuarenta y dos. Llevamos más de la mitad del nivel. Y vamos a ver si conseguimos todas las cajas. Si no hay nada oculto, yo creo que no es algo complicado. Vale, aquí tenemos a la cabra. La grande... La grandiosa cabra. Vale, fuera la... Voy a mandar a la rana por si acaso. Vaya a ser que nos la líe, ¿eh? Tenemos allí adelante un checkpoint. Aquí tenemos más fruta, que lo estamos pillando toda. Pues para intentar conseguir más vidas. Y poco más, la verdad. Es un comienzo lento, evidentemente. Pero es un comienzo necesario. Hay que comenzar por esto. Tenéis que haceros la idea de que llevo... Prácticamente cuatro meses, ¿no? Llevaré sin jugar crash. Tengo que habituarme otra vez a los controles. A los saltos. Y a todo. Vale, este hombre está aquí entretenido. Vale. Perfecto. Ahí tenemos el cristal. Vamos a pillar el cristal. Aquí pasamos de la cabra. No creo que haya nada más aparte del cristal en este nivel. Quizá una gema por conseguir todas las cajas. No lo sé. Dependerá también un poco de si conseguimos todas las cajas. Sí, sí. Las vamos a conseguir todas. Porque llevamos 40 y están aquí. Hostia, qué rápido ha empezado a girar eso. Vale, bien. Perfecto. Pues conseguimos también la gema de las cajas. Y primer nivel completado al 100%. La verdad. Bueno, nos han faltado contraselos. Pero evidentemente no podíamos hacerlo en este primer intento. Oye, pues empezamos bien. Un nivel así tranquilito. Para ir cogiendo práctica. Digamos. Y bien. La verdad es que bien. Bastante bien. Pues volvemos a la máquina del tiempo. Con el cristal y la gema de este nivel. Ahí está el cristal. Y ahí está la gema. Perfecto. Primer nivel completado bastante, bastante bien. ¿Vienen a decirme algo? ¿O puedo seguir? Vale, parece que puedo seguir. Vale, pues seguimos. Under pressure. Nivel acuático. Nivel acuático, tío. Pues... Es el primero. La verdad es que no lo sé. Puede que sea el primer nivel acuático que jugamos. Puede ser, eh. No, recuerdo uno. Recuerdo uno, pero que ibas para adelante. Y creo que no era acuático, tío. Vale. Para dar patadas rápidas. Vale, los peces estos no hacen nada. Vale. Ah, vale, vale. Para ir más rápido, vale. Para ir más rápido. Eh, vale. Bien. Vale, cuidado con el tiburón. Vale, voy a pasar de él. Y voy a pasar también de esa mina. A ver, cuidado. Cuidado. Vale, los controles son bastante buenos, eh. Los controles del agua y tal son bastante buenos. Hostia, que es un pez globo. Vale, bien. Bien, vale. Oye, nivel acuático en el segundo. Pues no esperaba yo un nivel acuático en el segundo. Hostia, si este nivel lo recuerdo a la perfección, tío. O al menos esta parte de aquí, tío. Lo recuerdo muchísimo, eh. Lo recuerdo muchísimo esto, tío. Buah. Increíble, eh. Increíble. Esto lo he jugado yo 100%. Vaya. Esto lo he jugado yo 100%. Vale, vamos. Eh, oye. Las cajas, tío. Que no se ven. Claro, está... Está hecho para eso. Está hecho para que no se vean. Vale, tenemos aquí esto. El pez globo lo vamos a pasar por arriba. Hay cajas por aquí. Sí, hay un checkpoint. Y nos vamos a meter por aquí. Vale. Esto es un ventilador, ¿no? Vale. ¿Aquí arriba había? No, no había... No había visto, pero bueno, lo he dado por si acaso. Vale, vamos a ir pillándolo todo. Estamos pillando todas las cajas de ese momento. Toda la fruta. Estamos bien, estamos bien, ¿sabes? Estamos bien. Hostia, la moto. Vale, esto dispara, tío. Esto dispara. Esto es la hostia. Vale, esto es la hostia. Esto dispara. Hostia, es que esto esconde cajas. Espérate que igual... Todos los anteriores también escondían cajas. No lo sé. ¿Tengo misiles de estos infinitos o qué? A ver. Vale. Igual... Igual no, ¿eh? Igual solo los corales de ahora que los puedes reventar con esto. La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero... Si los de antes también tenían... Pues me los he dejado. Me he dejado muchas cajas. Vale, terminamos con la moto. Perfecto. Seguimos por aquí. Pillamos ahí el checkpoint. Vale. Vamos aquí pegado a esta parte de arriba. Perfecto. Bien. Bien, de momento un nivel así... Para... Tomar contacto con el agua. Vale, no había visto... No lo he visto, tío. No lo he visto. Vale, por aquí arriba podemos ir sin problemas. Y pillamos de nuevo esto. Y aquí tenemos cajita. Eh, aquí tenemos cajita que... Que lo he visto. Vale. Eh... Aquí hay cajas. Aquí también hay cajas. Más cajas. Más cajas. El tiburón ese que... Vale, el tiburón ese que muere. Eh. Casi... Casi me da el maldito pez globo, tío. A ver, ¿lo puedo notar el pez globo? Oye, no le doy, tío. Vale, ahora. Eh... Fijad la cantidad de cajas que hay aquí, tío. Hay vidas. Bien. Vale. Me parece... Me parece correcto. El cristal que me lo dejaba. El cristal que me lo dejaba. Y estamos ya, yo creo, llegando al final. No puede ser. Me he dejado una caja. Espérate. Espérate. Mira dónde está la caja. Mira dónde está la caja. Imaginaos que me termino el nivel sin coger esa caja. Esa única caja. Pues... Habría sido... Habría sido un fail. ¡Increíble! Terminamos este segundo nivel. Este primer nivel acuático que... Ha estado bastante bien, eh. Ha estado bastante bien. Así para tomar un poco el contacto, como decía. Y... De momento solo me han dado... Digamos, una vez. Me ha dado la anguila esa que no la he visto. ¿Anguila se llama? Creo que sí. Pues me ha dado la anguila esa que no la he visto. Sinceramente, no la he visto. Y me ha dado... Ahí va a sacar el crash. El cristal. Y va a sacar también, espero... Ahí está... La gema. De este nivel. Perfecto. Dos niveles que hemos completado al 100%. Evitan... Sin contar el... El control reloj, evidentemente. Y la verdad, un buen comienzo, ¿vale? Un comienzo así... Entretenido. Hemos tenido los dos primeros niveles. La primera toma de contacto con este juego. Y... Nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós.